La Iglesia de la Santa Cruz en Baeza está en frente del Palacio de Jabalquinto, sede actual de la Universidad Internacional de Andalucía. La Iglesia es de estilo tardorrománico edificada en el siglo XIII tras la conquista del Valle Alto del Guadalquivir por Fernando III. La Iglesia tiene dos portadas, la portada sur, que tiene características almantinas, y la portada oeste, que procede de las ruinas de la parroquia de San Juan. La Iglesia tiene tres naves cubiertas por un artesonado de madera a dos aguas sostenida por columnas de piedra arenisca. La nave central se prolonga en una bóveda de cañón cerrada por un ábside semicircular que estaba cubierto por pinturas al fresco del siglo XVI. Se distingue especialmente un calvario y una santa cena. En el lado del Evangelio hay dos ampliaciones góticas, una capilla de planta rectangular y cubierta por bóveda de crucería paralela a la extensión de la nave central, que cuenta con pinturas al fresco como el martiro de Santa Catalina y el martiro de San Esteban. Y la otra ampliación gótica es una capilla de planta condrangular cubierta por bóveda de terceletes.